Bienvenidos a este video tutorial que les guiará al configurar una tarea para que los estudiantes puedan enviar el enlace de OneDrive de sus tareas. Damos clic en la tarea, vamos a editar ajustes y en tipos de entrega vamos a seleccionar también texto en línea y archivos enviados si es que los estudiantes deben enviar algún archivo o documento que no sea muy pesado. Una vez que damos clic en texto en línea, damos clic en guardar cambios y mostrar. El estudiante al dar clic en agregar entrega tendrá el espacio para pegar el enlace de OneDrive del archivo de la tarea. Y también tiene la opción de enviar un archivo a través de este espacio si no es muy pesado. Y luego da clic en guardar cambios. Espero que este video tutorial les guíe al configurar una tarea para que puedan enviarnos un archivo y un enlace. ¡Suscríbete al canal!